saludos por acá de esta manera voy a hacer este vídeo fresco para todos ustedes grabando el audio desde el móvil para asegurar y la cámara y grabando bueno quiero manifestarles el mundo en este momento hoy 27 de abril que estaré lanzando un vídeo musical donde lleva un tipo de mujeres que ella quiere beber para olvidarse de él y escuchan la letra apoyen y salimos hoy mismo con mi canal de youtube el vídeo oficial de de tutumayo colombia ok gracias a mi equipo de producción coloco venezolano por siempre estar allí quiero hablarles también de cosas que han pasado en mi vida y por qué está sucediendo esto si tú llegaste a mi canal de youtube a conocer mi vida a conocer mi testimonio pues bienvenido porque tienes que sumar cosas positivas con experiencias con ejemplos y sobre todo que esté todo allí plasmado en el mundo en la historia ok cuando digo de dar ejemplo no me vean a mí como soy el mejor no es como dar ejemplo porque la vida me enseñó por un ejemplo entonces yo lo estoy transmitiendo a un lenguaje para que ustedes lo entiendan un poquito mejor y que todos seamos ejemplos para ayudar a pensar a aquellas personas que están allí con nosotros ok respeto el sistema todo el mundo respeto todas las regiones todos los políticos en fin todos los continentes ok estoy claro de mi visión acá en este mundo siempre lo he soñado ser artista no es fácil ser artista muchas personas con el respeto se dicen que son artistas pero pero realmente realmente pasan muchas cosas pasan muchas cosas desde la composición de la música de la edición desde el pensar porque también el título va a decir mi currículo pues porque realmente quien vea este vídeo ok este vídeo productores así está con la parte musical y también analicen y vean de lo que estoy hablándole acá en tiempo real en mi canal de youtube mágico ok mágico ya hablaremos de mágico también porque es mágico pero sin embargo quiero que se suscriban a mi canal de youtube si les gusta mi contenido si les gusta a mí mi tipo de entretenimiento para ustedes ok que es real ya son muchos años en esto en el año 2004 2005 cuando comencé a interactuar como locutor como operador de radio pero no sé que no me quedaba allí ok respeto a mí no mucho artista soy fanático de alcángel la maravilla cuando salió junto a don omar muy sin ya de él la verdad pues le mando un saludo a todos los artistas que están por allí cuando yo los veo que yo anda en su mundo enfocado concentrado oye yo no está pendiente para la nulia de nada quiero hablarle sobre este reloj sobre este anillo quiero hablarle de esto ok esto para mí pues realmente es como para darle un poquito más de retoque a la parte artística pero realmente esto a mí no me hace feliz de hecho le voy a ser sincero hay muchos artistas que usan todo esto forrado y hay muchos niños en áfrica muchos jóvenes que hay que ayudar ok este mundo necesita un poquito más de conciencia más que todo conciencia y podemos ser un mundo mejor ok mis sueños mis sueños bueno siempre están allí yo nunca sabía que cantar y actuar nacería esto sin embargo nunca me quedé quieto ok si usted está acá ya lleva cinco minutos viendo este vídeo me gustaría que de un comentario una opinión algo manifieste aunque sea con un like y si no les gusta mi contenido de abajo de una pero pueden hacer lo que hay estamos en un país estamos en un mundo del libre al del río eso hay que saberlo siempre hasta ahí ok wow solamente recuerdo de cuando cantaban los milenios bogotá no fue nada fácil pero sin embargo allí allí con mi pierna prácticamente reconstruida porque tengo 22 tornillos dos platinas bueno un producto un accidente en el año 2011 que me cambió la vida así de sencillo este es mi testimonio que he tratado de llevarlo en inglesias donde he ido evangélica más que todo y nadie pues todo el mundo me dice tú eres un profeta tú eres un profeta Dios tiene muchas cosas para ti yo ya no entendía bueno en fin seguí trabajando por mi sueño yo comienza a hacer la serie ok la serie en la pista eh pido muchas disculpas a todas aquellas personas eh que se asustan cuando es una realidad que es una realidad que existe ok sin embargo dijo un mensaje hasta el final no juzgue el libro por su portada si no lo ha visto pero tenemos la maña de escuchar lo que dijo aquel y lo exageramos después ok bueno mi gente nada quiero hablar de conciencia ella quiere ver un video que pues lo hice acá en Colombia con la participación de gente que me ha apoyado desde el corazón de la conciencia que le hablo mira hoy ayúdame con esto ayúdame con aquello yo mismo eh grabo edicto hago mi pista mi composición todo lo hago yo no no quiero que mi sueño quiera estar acá pero todo eso se lo debo a ustedes gracias a todos ustedes han estado allí en mi vida como como Luis Ospino y como mágico como Suel Record como usted me quiera ver como Luis Ospino no sé ya no sé cuántos nombres hay en la calle pero mi nombre artístico es mágico con K arroba mágico oficial en Facebook en Instagram en YouTube y en TikTok las cuatro redes que uso realmente se necesita se necesita más tiempo y más equipo de trabajo para ampliar las redes esto en esto acá yo no estoy solo tengo un equipo de Venezuela un equipo de Colombia gente que sueña gente que uno motiva gente gente que que me ha tocado dar un incentivo porque también un comemos ok pero las cosas se tienen que decir de frente sin miedo pa'lante confiando en Dios yo recuerdo que hay personas que me ven con tatuajes me ven con una vestimenta con el ground y se asustan hablarle de Dios y se asustan ¿te explico? no osea tú tienes que llevarle una biblia y una colbata para que crean que tú eres de Dios no 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 osea yo soy como soy cada quien es como él yo no jugo a nadie que yo respeto todo el respeto así de sencillo es la vida ¿no? eh enfócate en tus sueños en tus proyectos oye no le metas alpe a nadie dale pa'lante quita bueno que suba un poquito porque acabo de ventilador ¿no? no quito un aire eh estoy en un home studio eh quiero de verdad decirle a todos muchas gracias muchas gracias por sus palabras bonitas a mi mamá a mi prima que es la persona encargada y que creyó en mi del primer día aparte de mi abuela que en paz descanse eh por allí bueno han pasado muchas cosas en la vida eh el dinero el dinero cambia a las personas la ambición la envidia con hechicería confirmado eh oye realmente más conciencia para el mundo para cualquier ser vivo cualquier animal ¿ok? actuar desde la conciencia es lo único que yo estoy aplicando a eso le sumo la disciplina a eso le sumo a no desenfocarme ¿ok? también tengo que tener mi espacio para otras cosas eso he tratado pero créanme que no enero febrero y marzo tengo un proyecto de revelación con mi dios todopoderoso de música ya tenemos casi 200 músicas en la plataforma y veo visiones después de ese accidente tuve mucha confusión pues lo que quieran jugar jugen no hay ningún problema pero estoy enfocado enfocado les pido respeto les pido perdón a todo a todo aquel extranjero a todos aquellos países que mis hermanos venezolanos prácticamente han hecho lo malo lo peor ¿ok? la verdad a veces hay cosas que que sencillamente yo sé que pasan y no las vemos pero la conciencia es muy importante pueden mejor dicho pueden ver muchas muchas pero muchas religiones y ellos lo saben que pasa pero la espiritualidad es una y siempre lo diré con mucho respeto y pido respeto más nada Dios me le bendiga a todos disfrútense este tema ella quiere beber le doy gracias a la persona que está a mi lado ella sabe quién es eh nos hemos apoyado mutuamente esto ha sido casi un año de un proceso fuerte gracias a la pandemia busqué solución dentro del problema digámoslo así eh muchos nos creyeron muchos agarraban todo esto como un juego y nada nada el talento está allí la música está allí las redes sociales están allí y tiene información asesoría ministra en arroba mágico oficial mágico con K pues imposible que hagan otro igual porque es un artista ok eh bueno por allí yo los oriento les explico mira cómo ganar tu dinero con tu talento es real pero es una cosa de un proceso es una cosa que no es que tú vas a agarrar dinero y te lo fuiste al bebé no lo poquito que te caiga re inviértelo en música otra vez inviértelo sin miedo dale pa'lante es más no le saque a tus sueños métele más ok y cuando te digo métele más es con con talentos humanos esos nuevos talentos que dicen mira yo sé aquello pon la prueba para ver que lo que es y ya yo siempre le diré a cualquier productor pónganme a prueba le hablo claro por delante mira yo sé esto esto no lo sé para ti si me meto mira esto urbano las instrumentales puede ser un rato ok hablamos del bpm montamos una base montamos una melodía tengo un equipo de trabajo actualmente que que trabaja conmigo allí son los parados de fernández de venezuela mujeres quiero dar el agradecimiento a David Leonardo Pérez de la 101.3 por el apoyo y la primera radio que me está apoyando y le dije vamos a darle con toda David vamos a hacer historia apóyame no me dé morir dale chicos que le vamos con toda vamos a llevar buena energía buena vibra aquellos gobernadores alcaldes presidentes que les guste mi estilo mi canción ella quiere ver me quiere apoyar me quiere dar una oportunidad en tarima ahí estaré presente con disciplina con actitud con responsabilidad con conciencia con conciencia que cada viaje un equipo de trabajo tiene sus costos con conciencia de que hay que respetar un horario con conciencia que no hay que usar de las reglamentaciones que se programan en tarima ok por eso que en este momento a esta hora pague mi ventilador no me da pena decir no tengo aire ni nada vuelvo y le repito esto que yo tengo mi frente es como para darle un poquito de flow al personaje ok pero detrás de este personaje hay una historia hay una vida y no se puede evadir aunque uno dice por allí no veo del pasado no es que no vivo del pasado es que tuve que aprender a analizar el pasado para comprender el presente y trabajar en mi futuro que es nuestra cosa no y entonces pues todo está ahí mi gente no se desanima porque a ellos le dicen que lo haces más porque no sirve ni nada se me ha disfrazado se me ha disfrazado el demonio de las peores maneras mi gente y la gente piensa que va a haber algo ahí un otro ah no es por medio de personas así se lo estoy diciendo de una vez vamos para adelante ella quiere beber para olvidarse de él por acá tengo un proyectico que es el próximo tema ok prepárense para donde se viene se titula hablé con dios un tema súper poderoso con el respeto de todo pero más que todo es enfocado a todos mis hermanos venezolanos para regresar a su país para darle amor para aprender a entender que existe lo bueno y existe lo malo no le den a lo malo trabaja lo bueno enfócate en ti demuestra que puede decir bueno y ya que llega alguien que te quiere cortar las hadas bueno está bien deja todo a la voluntad de dios ok a la voluntad de dios pero no pare porque alguien te diga no lo hagas no me pasó mucho me pasó mucho mucho para finalizar este vídeo y cantarle un pedacito de mi próximo tema no sabemos la fecha de lanzamiento solamente como lo pide el público lo vamos a soltar en los arreglos allí está José Luis Fernández yo estoy terminando de montar más bases más cositas bueno tratando de meterle más creatividad a mi estilo mágico ok recuerden el de la malla musical esperamos entender por qué todo esto pero rapidito te digo esto escúchame yo viviendo en los iraní san carlos coges venezuela eh teniendo carros motos mucha gente lo que me ha conocido por ahí saber que me ha gustado rebuscarme comprando y vendiendo bueno en fin quiero decirles que una vez me tocó y me busceta hasta el aeropuerto un pasajero un pasajero me dice oye tú eres de la película en la pista tú eres mágico y le di oye no sí y él me dice yo te sigo yo veo tu canal yo veo lo que tú haces extraordinario vete del país que sea exitoso y son cosas que todavía no comprende seguimos con el tema vamos a cuadrar ángulo y grabamos si si ajá oye esto es vivo ajá vamos a vamos a brindar porque estamos vivos mañana no sabemos él dice así adiós a noche hable con dios y le dije que pasó porque todo sucedió yo quería mi color le pido perdón Así me sentí el día que salí de mi país Una locura hecha aventura que no tenía fin Y dije ya, ya vas allá Ya no puedo continuar No, no pude, no Ni abrazarte, ni sentirte Mi vida, te me fuiste Un hombre también llora, no lo puede negar Cuando en realidad, llamar de verdad La noche hablé con Dios Y le dije, ¿qué pasó? Porque todo sucede Que vea mi dolor Y le pido perdón No puedo asimplicar que ya tú no estás Que no te voy a ver más Que no te pude abrazar Que no pude Ni despedirme Anoche hable con Dios Si Dios lo permite Este año saltaremos de tema Hablé con Dios Dios me lo diga Y recuerda hermano Lucha, lucha en los padres Porque si llevas a Dios en el corazón Lo demás no importa Cree lo que es así No caigan tentaciones No caigan lo que di a los demás Solamente confía en Dios Créetelo Lucha Y salva José Luis Fernández Allí Aquí tomamos Te lo dije Tienes talento Sol Récord Recuerden que ella quiere vivir Disponible en mi canal de Youtube Dios me lo diga No caigan lo que di a los demás